Y en la mañana de este miércoles ya amaneció cerrado al tránsito el paso a nivel de avenida Alfonsín, ex avenida Colón. En realidad no amaneció cerrado, sino que a las 9 de la mañana fue cortada la circulación en esta arteria importante, por supuesto. Pero esto tiene que ver con obras del conector cloacal, obras que se habían frenado allá por el mes de diciembre. Porque faltaba el permiso para realizar el cruce de vías de este conector que lo que busca es unir la planta de tratamiento de líquidos cloacales con la red domiciliaria. Con un caño de gran diámetro que está enterrado a unos 6 o 7 metros de profundidad. Y faltaba el permiso de trenes argentinos para poder hacer el cruce de vías. Ese permiso se demoró más de 9 meses y terminó atrasando esta obra. Obra que se ha podido volver a iniciar ya con este permiso otorgado. Y nos decía la gente de Gades que al menos, al menos durante 3 días va a estar cerrado al tránsito este paso a nivel. Pero atención porque no es durante toda la jornada, sino desde las 9 de la mañana hasta las 18 y 30. Al menos nos decían, por estos 3 días se puede llegar a estirar alguna jornada más. Sobre todo teniendo en cuenta que pase con las lluvias. Los primeros trabajos fueron tendientes a destapar la zona que se había cubierto en un sector y en el otro. A continuar sacando el agua que más allá de que se trabajó en la depreciación de las napas, sigue teniendo mucha agua. ¡Gracias! ¡Gracias!